Bonitas y traicioneras son las ingratas mujeres Porque ellas te dan sus besos hasta el momento que quieren Yo tuve una ingrata de esas que me daba sus amores Primero me dio caricias y después me dio dolores Pero ay amigo no te entristezcas ni te apasiones por las mujeres Y al fin venderá nuevas ilusiones y gozarás de nuevos placeres La ingrata que yo tenía Se llevo toda mi vida Por eso hoy me ven tomando de cantina por cantina Así como son bonitas así son de traicioneras Pero lo hermoso que tienen no puedes vivir sin ellas Pero ay amigo no te entristezcas ni te apasiones por las mujeres Que al fin venderá nuevas ilusiones Y gozarás de nuevos placeres Música Música Gracias por ver el video